Un saludo especial a toda la querida comunidad itagüiseña, que cada ocho días tenemos la oportunidad de saludar a través de este medio, de saludarlos y de contarles lo que estamos haciendo en beneficio de todos y cada uno de ustedes, paisano querido, que usted tenga la tranquilidad de saber que tiene un alcalde que sin descanso, sin pausa alguna, está trabajando con amor, con dedicación, con honradez, en beneficio y en un mejoramiento de la calidad de vida de ustedes. Por eso, hoy quiero contarles unos avances importantes y cómo nos hemos centrado en unos temas del trabajo social, que queremos que sea el elemento que persuade a esos jóvenes, que tengan oportunidades distintas, que esos jóvenes que están parados en la esquina, esos niños y niños, porque gran dolor me causa ver cómo tantos niños y niñas itagüiseños están parados en las esquinas, sin nada que hacer, sin poder tener espacios para el gozo y el disfrute en familia. Por eso, no hemos escatimado esfuerzos en el inicio de este gobierno de utilizar y propiciar espacios como el deporte, como la recreación, el deporte, que hemos persuadido a los niños y niñas que hagan parte de esas escuelas que ha implementado la administración municipal. Más de 5 mil niños. ¿Cuántas de ustedes, mamás que me escuchan, no tienen hoy sus hijos e incluso sus hijas en estas escuelas soñando? Recuerden, mamás, que ustedes tienen que ayudarme a que esos niños y niñas que hacen parte de esas escuelas tienen que cumplir algunos requisitos que hemos implementado, como ir bien en el colegio, como tener un buen comportamiento al interior de los hogares, porque creemos que este proceso de acompañamiento que la administración municipal ha estado en esas escuelas de fútbol sea un elemento para que estos niños puedan salir adelante, puedan ser personas de bien. ¿Cuántos niños no están? Y todos sabemos que hay niños y niñas que no tienen oportunidades. Por eso, hemos hecho un gran esfuerzo desde la administración municipal para que tengan la posibilidad de estar en la escuela. Yo soñé mucho estar en una escuela de fútbol, pero mis condiciones económicas en mi niñez nunca me lo permitieron. Por eso yo quiero que esos sueños, que se nos frustraron, que no tuvimos oportunidades los que venimos de un origen humilde, mis niños y niñas de Itagüí sí los tengan. Por eso estamos haciendo grandes esfuerzos. Esperamos los valoren y que esos niños se comporten bien en el hogar, que esos niños puedan disfrutar, no solo de las escuelas de fútbol, los hemos invitado a todos al estadio, a compartir con el equipo, a compartir con el equipo profesional, que hoy es un orgullo para nosotros los itagüiseños tener un equipo entre los ocho grandes de Colombia y que de esa manera hemos posibilitado el ingreso gratuito para toda la comunidad itagüiseña al estadio, porque queremos que esos espacios para el encuentro en familia se fortalezcan y podamos disfrutar todos los días de ese Itagüí con seguridad, con prosperidad y que podamos estar muy contentos de vivir y que nos volvamos a sentir orgullosos, como me siento yo, orgulloso de haber nacido en Itagüí, de crecer en Itagüí, de vivir en Itagüí. Y máximo el orgullo que hoy siento de tener esta enorme y gran responsabilidad que Dios y ustedes, la comunidad itagüiseña, me han entregado de ser su alcalde. Tengan la tranquilidad y confianza que estamos trabajando con dedicación, con amor y con mucha honradez por ustedes para que ese cambio que ya se está dando en Itagüí avance y se consolide para el disfrute de todos y todas.